¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Oye! ¿Alguien tiene un loqueta? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bienso, subrap! 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 ¡Que rinfo! ¡Ehhh la ponía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven! Esto va a ser ¡Venga gente! ¡Ven! Esta roba va a ser una weada no viste hace mucho tiempo de hacer ese concierto ¡Ahhh! 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 Pero acá lo voy a decir una ponad, muy importante ¡Marcelo! ¡Arachate y conocelo! ¡Ahhh! ¿Por qué me lo dejas? ¡Ahhh! No tiene que ir a los puestos ¡Lo coño! ¡Gracias! 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 Están Gallery. Tendremos que decidir dormir a buscar. ¡Gracias! 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 Por el pico de orden buena, por el pico de que todo el colchino mare, por el pico de orden, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de 40 años! ¡Fuera de 40 años! ¡Fuera de 40 años! ¡Fuera de 40 años! Esta es la primera de la Virre de la Culiada. La Virre de la Culiada es terrible, hermano. ¡Es una buena patina, hermano! ¡Fuera de 40mares! ¡Fuera de 41 años! ¡EspNon economía! ¡Fuera de 21 años! ¡Jámonos de 20 años! ¡Fuera de 25 años! ¡Ar 비 potrae 걸 zeitir. ¡Srąes las cuales pasan. ¡Maldita marchen, hermano! ¡Vata de 24 años! ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!